Bueno amigos, estamos en el bot de Spin Master aquí en Toy Fair 2020, así que no se despeguen, vamos a ver las novedades para este año, comenzamos. Y aquí con nuestros amigos de Spin Master tenemos a Meltime Magic, a Mia, vean esta hermosa muñeca, es un bebé de verdad, en serio. Vamos a ver cómo le dan de comer, que nos van a ayudar justamente, Dalia, está increíble, tiene más de 70 frases, pero vean, tiene el color porque tiene diferentes sabores. Está súper bonita porque le encanta que le dan de comer y tiene la modalidad de que podemos combinar dos sabores y al momento que se los demos. Justamente ya sabe qué le dimos de comer, eso está increíble. Me encanta cómo esta hermosa muñequita, las comiditas mágicas regresaron, está hermosa, tiene otras funcionalidades que me encantan. Tiene más de 70 frases y entre las curiosidades que hace, hace trompetillas. Entonces vamos a ver si quiere jugar con nosotros ahorita. Hace pucheros, eructa y otras cosas que cualquier bebé haría. En serio, está hermosa y nosotros continuamos aquí en el recorrido por Spin Master para ver todas las novedades. Muchas gracias. Otra de las novedades que tenemos aquí con Spin Master es esta pixie de Hachimals. Está hermosa, vuelan y justamente nos van a enseñar a volarla. Está maravilloso, vuela muy alto, tiene su cargador para que no necesite baterías. Está hermosa, va a llegar para fin de año para que no se la pierdan. Me encantó los colores, viene en dos variedades que es rosa y morado y obviamente al de ser cristal y todo, el empaque es simplemente bello. Todo es altamente coleccionable y lo nuevo de Hachimals son estas hermosas pixies. Además de aquí con Hachimals en Spin Master son la nueva colección de mini pixies, estas hermosas muñequitas coleccionables que ahora traen la modalidad de sus alas. Alas intercambiables, aparte que están super fashion, los contenedores donde las podemos tener son de unos colores increíbles y están maravillosas para coleccionarlas todos. Vienen diferentes colores, variedades, combinaciones para que los tengan todos y otra de las novedades es Pixies Riders que justamente traen un caballito que en este caso es un ser mágico, mitológico con alas. Pero vean como son sus alas transparentes con glitter y está hermoso. Vienen estas versiones con las pixies que igual que los Hachimals que ya conocíamos, se le tenemos que dar mucho cariño para que se abra. Y de igual forma estos sets traen uno de sus ponis más dos sorpresas. Entonces está maravilloso, podemos encontrar diferentes ediciones como estas con Flock, accesorios. En serio están hermosísimas para coleccionarlas todas. Los colores, los diseños son super super tiernos. Y pues seguimos con el recorrido aquí en Toy Fair con Spin Master. Estoy enamorada de todo lo que trae Hachimals en su línea de coleccionables. Estos ya, las versiones que conocíamos de Hachimals, los animalitos coleccionables diferentes, pero vean las texturas que se van incorporando. Están hermosos los Flux, todas estas ediciones que ya conocíamos, pero en esta versión entre dulces, estrellas y demás que me fascinó. Y no solo eso, pues tenemos las diferentes variedades de coleccionadores. Y como ya estamos acostumbrados, pues tenemos el Hachimals, le damos cariño y se abre para mostrarnos en su interior del huevito. Aquí está nuestro nuevo bebé. Y pues también las Pixies vienen en esta edición, en este segundo huevito. Y aquí está, también le vamos a dar cariño. Y van a abrir combinados una Pixie con un Hachimal, que son este dúo que nos va a ayudar a vivir grandes aventuras. Y este es mi set favorito de la vida, porque es una gran idea. Tenemos por un lado, si lo tenemos así, es una tienda de dulces, es maravilloso. Pero lo cambiamos, baja. Y es de maquillaje, es cósmico, es místico, mágico, musical. Todo está aquí, contiene muchos accesorios, las piezas son muy lindas, los detalles, el material, que están innovando, cambiando con diferentes texturas. Y de igual forma, hay más coleccionables de Hachimal. Este está hermoso, porque lo pueden ir girando. Y aquí van a poder ver cuándo puedan abrirlo. Entonces, tenemos muchos, muchos Hachimals que coleccionar. Aquí, estos que son Plush Toy. Y otra de las innovaciones que ya conocemos siempre, le encanta de Spin Master, es Hachtopia Live, que es justamente acompañado de una app. Porque todos nuestros Hachimals van a vivir ahora aquí, en un mundo, interactuando entre ellos, jugando y demás. Entonces, estos los vamos a poder encontrar en esta edición muy, muy linda. Y vean, viene así, y trae un accesorio que lo podamos ocupar nosotros. Está bellísimo. Todo esto va a salir a lo largo del año, hasta fin de año vamos a encontrar muchas cosas sobre Hachimals. Así que no se despeguen, continuamos aquí en Spin Master. Siguiendo con las sorpresas, el Universe nos traen estas cosas muy lindas. Está súper kawaii. Y esto va a estar disponible para final de año, más o menos. Está maravilloso. ¿Por qué? Pues este es una nubecita, que para que salga nuestro unicornio, justamente lo vamos a tener que meter en agua para que se deshaga. Y podamos encontrar nuestro unicornio con accesorios. Pero vean los diseños, están muy, muy bellos. Y no solo eso, vamos a tener sus vehículos que vienen en esta otra nube. Que lo que tenemos que hacer es abrirlo, le ponemos agua. De igual forma lo dejamos y va a salir por aquí. Está muy lindo. Me encantaron los colores, el diseño. Y esto es más y más de las sorpresas. Yo lo quiero todo. ¿Ustedes qué opinan, juego, amigos? Llegan los rainbow jellies, que están muy, muy bonitos. Porque me encanta que los podamos personalizar. Todo esto es para hacerlo y es lo que más me gustó. Vamos a apretarlos para conseguir el jelly. Vamos a decorarlos con la carita y el color de cabello que queramos. Está ideal para hacerlo con nuestros amigos, tener una edición especial de los mejores amigos. Ponemos la carita, ponemos el cabello, lo cerramos. Aquí vamos a cerrarlo más fácil. Y aquí le agregamos justamente la pasta mágica. Lo dejamos secar durante unos minutos. Y al momento que lo abrimos, vean, ya quedó. La textura es maravillosa. Súper divertido, súper lindo. Y puede ser un pacto de amistad maravilloso. Es de lo nuevo aquí en Spin Master. Así que, juego, amigos, continuamos. Otra novedad, juego, amigos, es esta de Tootsie Pets. Vean qué maravilla. Ya los conocíamos. Son estos hermosos y tiernos animalitos que podemos convertir en accesorios. Anillos, pulseras, collares. Pero ahora traen un lipstick, traen algún accesorio extra para estar más glam. Y no solo eso, vean estas bellezas. Que las podamos convertir para pulseras, para otros detalles. Y al momento que lo abrimos, traen muchas cosas tiernas en el interior. Vean. Qué lindos son. Vienen muchas novedades. No solo esto, porque pues recordemos que nos encanta estar a la moda y traer accesorios, ser súper cute. Y vienen algo que me fascina. Twisty Girls, que son estas niñas súper ultra fashion. Vean los colores, los detalles. Y no podía faltar, por supuesto, vienen acompañada de una mascota. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a tener a su chica, ya aquí acomodada, muy padre. Se la ponen de pulsera. Y su mascotita puede ser el anillo. Sensacional, porque se ve súper ultra mega cute. Y si no, pues ya lo pueden tener ahí en su habitación, en su coleccionador. Con las versiones que tenemos en este primer wave. Que son así, se ven muy tiernas. Así que, esto es otra probadita aquí en Toy Fair. Así que, seguimos con este recorrido. Juego amigos, está increíble todo lo que vamos a ver a lo largo del año. ¿Qué fue lo que más les gustó? Compartan el video, denos un like y todas esas cosas kawaii. Nos vemos a la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionales. Yo sigo aquí, en Toy Fair en Nueva York. Muchos besos. Gracias.